... ...11,9 kilómetros nadando... ...524 kilómetros en bicicleta y 100 kilómetros corriendo... ...41 horas y 40 minutos o 45 minutos por ahí... ...enrique Gimón es un tipo corriente en todos los sentidos... ...físicamente es un tipo normal, absolutamente normal... ...no tiene ni un corazón especial... ...ni tiene unas condiciones genéticas especiales... ...soy absolutamente normal... ...yo no soy deportista, no lo soy... ...pero me pareció un medio que iba a ser muy fácilmente interpretable por cualquiera... ...quería ser el medio para lanzarle una idea con evidencia a la gente... ...no hablando, desde la acción... ...que es el mensaje más potente que se puede transmitir... ...la idea era, no abandones, no te abandones... ...si tienes un sueño síguelo... ...da igual lo que tardes... ...tienes toda una vida para conseguir tu sueño... ...de hecho tu sueño es perseguir tu sueño... ...ese mensaje... ...entiendo que es el que están dando muchas personas que conviven con el cáncer... ...a las personas que les rodean... ...y yo lo único que he querido era llevarlo a un terreno muy fácilmente interpretable... ...que es el deporte... ...pero el verdadero ejemplo son ellos, en el día a día... ...el peor momento, clarísimamente... ...seis y media de la mañana de la segunda, del segundo día... ...el cuerpo está diciendo... ...no te acompaño más... ...lo que he hecho no es sano, estoy total y absolutamente convencido... ...pero bueno, el motivo no era batir ningún récord... ...que las personas superemos nuestros miedos... ...nuestro bloqueo, aquello que nos impide luchar por lo que queremos... ...por lo que soñamos, para lo que vivimos.